Cicatrices y posturas en fotografías, vulnerabilidad en pintura y dinámicas sociales en vestuario y escultura expandida con performance. Umbral 19 Cuerpos es el nombre de la exposición que se encuentra en el Centro de Artes de la Biblioteca Luis Echavarría Villegas desde el 17 de octubre de 2019 hasta marzo de 2020, un espacio en el que artistas emergentes como Carlos Arango, Santiago Betancourt, Sergio Blandón, Leonel Castañeda, Juliana Giraldo, Natalia Giraldo, Juan David González y José Vecino exponen su visión artística de las diferentes definiciones y dinámicas del cuerpo para el mismo individuo y la sociedad. Umbral trata de albergar en una colectiva de artistas todo el talento joven que está surgiendo, que está, valga la redundancia, en ese umbral entre el anonimato y un reconocimiento más amplio. A partir de la curaduría rigurosa de Sola Street Giraldo, esta muestra pretende transmitir las propuestas estéticas de los diferentes artistas que van desde lo vulnerable del cuerpo y el valor que le damos, el testimonio que como lienzo dan de nuestra vida, hasta la trascendencia que se le atribuye a este objeto meramente físico, habitado por un sujeto complejo. Umbral 19 Cuerpos me parece que muestra de una manera muy diferente a lo que tenemos aquí catalogado en Colombia, que es moralmente aceptado y lo expresa de manera pues como es la verdad, sin ocultar nada. Al final es una reivindicación del querer ser, no del deber ser, una reivindicación del querer ser, que es lo que yo quiero, con qué me identifico y un canto a la libertad, una poética a la libertad de que somos y nos construimos de la manera como nosotros deseamos, pensamos y soñamos. Me encantó unas obras en específico, que están como en la parte de atrás, que son como relacionando como el cuerpo pues humano natural, o sea como la desnudez y al mismo tiempo como el cuerpo por dentro, entonces me pareció que eso le da un valor agregado a la obra porque es algo que nunca había visto. La exposición es genial, es muy importante que la universidad ofreza un espacio para enseñar el arte y es por eso que os invito a todos a venir porque de verdad merece la pena. Toda la comunidad está invitada a visitar esta exposición para finalizar el año y experimentar a través del arte lo que significa el cuerpo.